En las siguientes imágenes corresponden a esta situación que genera mucha indignación. Hay personas que de manera inconsciente o inconscientes queman basura en una zona federal perteneciente al campus Costa Grande, provocó un gran impacto de contaminación. El humo negro a grandes metros de distancia se podría apreciar, maestros del campus reportaron el incendio de protección civil que llegó a inspeccionar este lugar y bueno, resulta que había llantas, llamaron a una piba para controlar el fuego y 45 minutos después llegó y ya cuando fue el fuego se estaba diluyendo, disminuyendo solos. Así que, pues esta situación, ojalá que se haga algo, los vecinos de esta zona, si vieron a alguien hay que reportar, no se debe de permitir, esto es una grave, grave contaminación, la quema de llantas. Así que, bueno, ojalá que esto no se vuelva a repetir. Además, chequen, están las márgenes del río, ahí todo esto puede resultar en una filtración al río que de por sí, pues da pena verlo ya.